¡Ey! Otra pelea, ¿eh? ¡Ey! ¿Por qué la segunda al mando y tú siempre son descontrolados? Supongo que no tenemos buena química. Una comida. ¿Eh? ¡Una comida! Te invitaré a comer sin importar el precio. Entonces estaremos a mano. Estamos lejos de las líneas frontales, pero hay que resolverlo. Entonces, me ayudarás hasta que esto se resuelva. Solo para dejarlo en claro, no habrá tiempo para más siestas. ...era manzana dorada. Hace seis meses, un monstruo que habíamos derrotado nos dejó un anillo que aumentaba la agilidad por 20. Estábamos indecisos acerca de si usarlo para el gremio o venderlo y dividir ganancias. Pero al final, decidimos por voto. Vamos a conseguir una reunión con Smith. Conozco a alguien en la alianza del dragón divino. Si vamos a su cuartel, tal vez podamos hablar con él. Primero, tenemos que llevar a Yoruko a una posada. Yoruko, pase lo que pase, no abandones la posada hasta que regresemos. Está.